Bienvenidos querida audiencia del K-Pop al primer video de mayo en mi canal No olvides suscribirte, activar la campana y seguirme en Instagram Que es muy importante, pero bueno Tenemos que empezar con las trainer de YG Que nunca debutaron en la agencia, en el K-Pop como un grupo Por supuesto, había un equipo A, un equipo B Tú lo estás mirando ahora mismo en pantalla Puedes ver que están practicando en la misma sala de ensayo Donde obviamente practica Blackpink Donde practicaba 21 Hay algunos otros grupos bastante conocidos de la propia YG Entertainment Pero por supuesto también hay que mencionar un dato interesante Y es que muchas de estas chicas se fueron Una de ellas es Jan Hanna Este video obviamente es de los 2000 por ahí Pero también da un poquito de cólera Porque jamás salió un grupo de YG No se cumplió su sueño de debutar en conjunto Obviamente las chicas que se fueron ya debutaron como solistas Al dejar YG por supuesto Y obviamente algunas también De alguna u otra forma también se van a ir Pero bueno, esperemos que esto no suceda con Baby Monster Se supone chicos, para los que quieran saber un poco más de este grupo Iba a salir después de 21 Es decir, mientras 21 estaba teniendo su éxito Ya estaba planeando sacar otro grupo más Por el gran éxito que tenía 21 Pero bueno, al final salió Blackpink Esto lo sabemos Y por supuesto era el equipo A o el equipo B Sinceramente no recuerdo Pero era un equipo de trainers de la propia YG Entertainment Y la prueba está aquí De que estaban ensayando Donde ensayaba Blackpink y 21 Muy interesante también Pero también lamentable Hay que decir todo como es Por otra parte tenemos a Blackpink Kill This Love Versión japonesa en vivo Por supuesto Lo acaban de subir hoy mismo Las chicas Me parece muy bien que estén trabajando Promocionando el DVD de esta manera Que no vuelvan a subir otro video Porque algunas personas creo que ven esto Y ya no compran nada Así es No sé si incluso No es por ser mala leche Pero no sé si alguien va a comprar los lentes de Jenny No sé si alguien aquí en Latinoamérica Compraría esos lentes Yo la verdad Prefiero mil veces un álbum Que comprar artículos O al menos ya Si fuese artículos El lightstick de Blackpink Pero los lentes Sinceramente me parece un poco extraño Creo que está facturando De una u otra forma Y aprovechando la popularidad que tiene Que obviamente Si tiene la oportunidad Lo va a hacer Y está genial Pero obviamente Como seguidor de K-Pop Yo recomiendo comprar álbumes O un lightstick Ya depende de cada persona Por supuesto Porque solamente es un consejo Lo que digo Y hablando de lightsticks Iba a ser un lightstick de Blackpink De forma de pistola Interesante Esto me parece de Yahoo Porque me parece que ya lo mencioné Bueno de todas formas Iba a haber un diseño de pistola Estoy creo que los fanáticos Ya lo sabían Pero bueno En fin Solamente dejo la imagen Porque no quiero repetir lo mismo Por otra parte Tenemos a Lisa Mentora Lisa Profesora Que enseña a sus alumnas A como tener una alza Un salto En la música Y por supuesto Fue bastante No estricta Fue muy amable Sinceramente Pero la señorita Lisa Obviamente sabe Como definir algunos pasos Y las chicas Tienen que seguir A su guía Por supuesto También he escuchado Algunos rumores De los propios fanáticos Al menos en mi Instagram Que me paran mandando información Que Lisa Ya dejaría A las chicas De Juventud Contigo Así es De Idol Producer Porque Me imagino Que ya terminaría su contrato O que ya va a terminar La temporada De Idol Producer Sinceramente Me parece muy bien Porque ella Recuerda Solamente es una mentora No es una juez Así que Los que la van a calificar Son más que nada Los jueces Y obviamente también El público Así que querida audiencia Nosotros Tenemos más Tenemos que mencionar Lo que te decía Hacer algo Lo que me molesta No solamente a mí Sino también A muchos fanáticos Que es Jenny Rose Lisa Bueno al menos Rose y Jenny Promocionando Y está bien Si tienen la oportunidad Obviamente Se les va a apoyar Pero Vemos ahí Una gran injusticia Rose apoyando A sus compañeras Y a ella Que se le prometió El solo No Hacen nada Sinceramente Muchachos Esto Si es frustrante Para los seguidores De Rose Sobre todo Y Que esté promocionando No lo sé Ella es muy amiga De Jenny Ella es muy amiga De Lisa O de Chisoo también Y obviamente Que va a apoyar Pero ¿Te das cuenta Que es injusto? Sinceramente Yo No sé Yo Yo por eso Por ese tipo De detalles Que me parece bien Pero no No los pienso apoyar De hecho También chicos He visto que Nuevamente Están como Modelos Las chicas Otra vez Como modelos Y obviamente Mencionar Que Es 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 frustrante No ver música Con este grupo Que dicen Que es súper genial Pero ¿Dónde está su música? No me digan Que Lady Gaga Con Lady Gaga No Ese no es su álbum De las chicas Queremos ver un trabajo Extraordinario De las muchachitas Pero Si continuamos Viendo Modelos Modelando marcas Sacando artículos ¿Qué es eso? Son estrellas De K-Pop Son cantantes Son bailarinas A Lisa No se le puede exigir Mucho Porque Está enseñando Y también Hizo su cover Bailando Pero Rose ¿Para cuándo? Chisoo Olvidadísima La verdad Si Estoy hasta ahora Frustrado Y voy a seguir Frustrado Voy a seguir Criticando Dando duro Críticas constructivas Por supuesto Porque destructivas Uff Destructivas Creo que ahí Rompo A YouTube Y rompo Todo De verdad Pero bueno No importa Con esta información Vamos a empezar El video De hoy Vamos Y esta vez Tenemos A las chicas Multinaciones De la JYP Entertainment Twice El grupo De la nación De Corea Del Sur Por supuesto También hay que mencionar Que las jovencitas Están teniendo Bastante promoción En Japón Recordemos Que tiene un canal Japonés Y está subiendo Canciones En japonés En live Obviamente En su tour 2019 En Tokio Pero bien Wayme Up Una de las canciones Más importantes Y pegadizas De Twice Fue su vida El día De ayer Y por supuesto Muchos de sus fanáticos Obviamente De Japón Y Latinoamérica Y obviamente El resto del mundo Les encantó Por otra parte También hay que mencionar Otro detalle Y es que también Estuvieron en vivo El día de ayer ¿Por qué Otito? Bueno Está promocionando Su documental Especial De Twice En Youtube Así que Estos son datos Muy relevantes Pero ¿Qué ocurrió aquí? Algunas personas Mencionaron que La cierta Chaion Creo que quería Colaborar con Justin Bieber Algunas personas No les gustó A otras personas Si les encantó Recordemos también Un detalle Muy importante Ellas son artistas Ya de nivel global Lo que digan ellas Y lo que puedan Mencionar en su momento Hay que apoyarles No sé por qué rayos Le habrían criticado En ese momento Ahora ¿Qué dijeron En este live? La verdad Tendría que ver Toda la traducción Tendría que verlo Sé que sacaron Preguntas importantes Para las chicas Hablaron de sus próximos proyectos Hablaron Y dieron pistas Como spoilers De su próxima canción Pero por supuesto Ya lo diré Más adelante Por otro lado Tenemos que mencionar El reality show Un bonus clip De este reality Porque Chicos Ya terminó Y a mi me daba pena Porque A mi me gustaba Este reality De verdad Me gustaba Lo disfrutaba No importa Si entendía O no entendía El idioma En algunas partes Si entendía Pero Chicos Fue un buen reality Hicieron este bonus clip Para algunos fanáticos Que todavía Extrañaban Era un mini juego Nada más Pero sinceramente Muy interesante De verdad Muy interesante Tres minutos Que se puede disfrutar De las chicas De Twice Hasta aquí Vamos a dejar Si no antes Mencionar Que God7 Obtuvo Su tercera victoria Con Not by the moon En Music Band Excelente Ha derrotado A A-Pink Y por supuesto Obtiene esta tercera victoria Con una gran canción Que tiene Buena música Historia Y por supuesto Buena coreografía Nosotros Obviamente Ahora si Cerramos La sección De la J.Y.P. Entertainment Y continuamos Con mucho más Bueno y Selena Gomez Saca una canción Llamada Boyfriend Utilizando también Algunos muñecos De BTS Creo que solamente Utilizó el muñeco De Jin Sinceramente Esto me lo ha pasado Algunas Tres, cuatro personas Que encanta BTS Y por unos muñecos Se han emocionado Por supuesto Claro O sea No sé si fue Adrede No sé si fue De casualidad Tal vez Selena O los productores No conocían El muñeco Pero Aún así Lo utilizaron Era el muñeco De Jin De Mattel Me parece Lo interesante Aquí también Es que Pareciera como un cameo ¿Verdad? Parecía como un cameo Pero de todas formas Yo me lo tomo Como algo divertido Una buena anécdota Obviamente La canción De Selena Gomez Tal vez no sea Mi estilo Ahí nomás lo dejo Pero por supuesto También Está bien Que las fanáticas Se encuentren Estos detalles Tal vez Veamos Algo interesante También con Lady Gaga Tal vez Con Blackpink No lo sé O tal vez BTS vaya a ser Un cameo Con otros Artistas Tal vez Latinos Tal vez Europeos Sería bastante Interesante Saber ese detalle O con Twice O con Super M No lo sabemos Pero Si es una propuesta Hecha Adrede Obviamente Hay que imaginar Mejores cosas Que obviamente El muñeco Puede hacer Incluso Que aparezcan Como actores Sería interesante También Esa propuesta Pero bueno Es lo que tenemos Por el momento Y nosotros Continuamos Con mucha Más información Tenemos una pequeña Anécdota De J-Hope Y su hermana Bueno Ellos salieron Un día A comer juntos Tal vez Se te provocó No querían cocinar Etcétera Detalles aparte Pero Comieron carne de res Ok Después de comer Todo rico Bacán Llegaron Llegaron A casa Cada uno Y Le comenzó A doler El estómago A su hermana Tenía fiebre alta Tenía dolor de cabeza Tenía incluso Diarrea Y también Ganas de Arrojar Ok Por otra parte J-Hope también se sentía mal Pero no tanto como su hermana Al día siguiente Van al hospital Por supuesto Un hospital Más grande No una posta Acá también Se dice posta Unas pequeñas casetas Pero bueno En fin Lo importante es que Se llegaron a curar ¿Qué pasó? Que obviamente Tenía una bacteria La carne de res Que comieron Si Y esta bacteria Provoca esos síntomas No tenía nada que ver Con el C-19 Así que estén tranquilos Obviamente J-Hope ya está bien Eso solamente sucedió Hace unos días Es una pequeña anécdota Que tienen los hermanos Pero aún así Está bien Está bien Que se estén cuidando Que estén comiendo Pero Hay que chequear ¿Dónde comieron? Bueno Un restaurante cerca De su casa ¿Ok? Bueno ya sabemos Cómo está la situación Algunas cosas No van a durar Para siempre Y voy a hacer Lo posible Al menos los restaurantes Para vender Y obtener ganancias ¿Por qué? La situación está horrible Ahora en el mundo La economía va a caer ¿Ok? Muy bien querida audiencia Hasta aquí El video de hoy Espero que te haya gustado Te mando un fuerte abrazo Con todo el cariño del mundo No olvides suscribirte Activar la campana Y seguirme En mi Instagram Un fuerte abrazo Y nos vemos Querido Dios Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando un fuerte abrazo Con todo el cariño del mundo Nos vemos